El programa Municipal Raíces, que instrumenta el Departamento de Educación Municipal, va a dar inicio este acto que tiene por objeto rubricar 16 escrituras de dominio que integran el lote denominado Barrio Procrear. Preside el encuentro el señor Intendente Municipal del Partido de Salto, a quien acompañan el Secretario de Gobierno y Coordinación General, doctor Alberto Bernardo Pérez, los representantes del Banco Hipotecario, señor Juan Manuel Ravoncés, señora Laura Mariana Morginer Gabalda y la escribana doctora Carina Santo. Primer término, antes de dar paso a las firmas de los flamantes titulares de los lotes de tierra que integran el Barrio Procrear, hará uso de la palabra, a modo de bienvenida, el señor Intendente Oscar Reyes. Bueno, hola, hola. Buen día a todos, gracias por estar. La verdad que es un halago en mi gestión todavía de entregar alguna escritura tan esperada, que es el barrio más lindo de Salto va a ser, porque es la gente realmente que quiere construir, hacer vivienda, gracias al Banco Hipotecario que tiene esta gestión del Procrear y viene en directiva de Cristina de seguir haciendo estos barrios. Así que tenemos que seguir, compramos tierra, tenemos que seguir subdividiendo tierra para que todo el mundo no le falte la vivienda. Gracias por eso. Para lo necesario, igualmente, ¿qué les voy a decir? Me imagino que para ustedes es muy especial. Queremos hacerlo lo más a menos posible. Es un día importante porque realmente contar con la escritura le da la seguridad jurídica y la tranquilidad de poder contar con una herramienta legal verdaderamente contundente y que le va a servir para que dé pasos firmes de acá en el futuro y le sirva para, bueno, gestionar en conjunto con el Banco Hipotecario quien también, por supuesto, le agradecemos en nombre del municipio no solamente la presencia sino también ser parte de todo un mecanismo, un engranaje conjuntamente con el Pilar Fundamental que tiene el Gobierno Nacional en el ANSES de poder generar conjuntamente con el municipio la posibilidad de darle la tierra a cada uno de ustedes. Así que en nombre de lo que sería el Estado en todas sus facetas darle la bienvenida y decirle que vamos a estar a disposición siempre acompañando a cada uno de ustedes que son en definitiva nuestros vecinos a quienes nosotros también queremos ver felices y realmente cada uno de ustedes con su vivienda propia.